Volvemos con más Tour de Sabores y Turismo, en este caso con una entrevista. Estamos con Chulo Duflo, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Él es sommelier de Bodega Araujo. Nos va a estar comentando un poco la historia de la bodega, cómo surge, cómo, mejor dicho, me gustaría decir, cómo resurge la Bodega Araujo. Quiero arrancar con eso, porque se la ha conocido de otra manera. Importante la pregunta que haces, porque la verdad que estamos realmente muy entusiasmado con la bodega, en las cosas nuevas, en los productos nuevos que realmente estamos sacando todos los años. Y bueno, y queremos un poco, digamos, también explicarle a la gente que realmente Bodega Araujo era Casa Araujo. Y bueno, hicimos un clic en el año 2017, y hoy en día no es más Casa Araujo, es Bodega Araujo. Pero vos me dirás, che, pero cambiaron los dueños. No, no cambiaron los dueños, pero sí cambió el enólogo, sí cambiaron la forma de hacer los vinos, sí los productos son totalmente diferentes. La manera de hacer, los vinos cambiaron, las etiquetas son nuevas, las botellas son nuevas, el merchandising es nuevo, el marketing es nuevo, o sea, todo es nuevo. Entonces, bueno, las plataformas, digamos, que tenemos a nivel virtual para la compra, para todo lo que tenga que ver con acercamiento a la bodega, es todo nuevo. Entonces, bueno, por eso justamente en explicarle a la gente que no somos más Casa Araujo. Y que si realmente, digamos, nos tienen un poquito de paciencia realmente, que tomen nuestros vinos que realmente los vamos a sorprender. Bien, y bueno, y esta reinvención viene de la mano de una renovación en cuanto a los vinos que tienen, ¿con qué tal les cuentan hoy en día? Mirá, nosotros tenemos tres líneas, del cual contamos con la primera línea, que es la línea de los varietales jóvenes, que tenemos Malbec, Chardonnay y Cabernet Sabiñón. Después tenemos la línea intermedia, que tenemos Malbec, Cabernet, Chardonnay, y ahí agregamos una cepa que es divina y que en esta bodega realmente es sorprendente, que es la línea, que es la uva Tempranillo, divina. Es una cepa, digamos, española, del cual nosotros le vendemos parte, digamos, de nuestra producción a España. Así que fíjense, digamos, lo loco que es, que realmente nosotros le vendamos a alguien que ellos producen la cepa, digamos, Tempranillo, y nosotros también se la vendemos en nuestra bodega. ¿De qué estilo tiene? ¿Qué tipo de sabor tiene ese Tempranillo? Es una cepa, digamos, bien frutadita, bien fácil de tomar, bien joven. Tempranillo también se le dice porque madura unos días antes, digamos, de lo que es la vendimia. Así que, bueno, tiene esos aromas, digamos, muy primarios, del cual tiene muchas de las frutas bien marcadas, las flores bien marcadas. Y en ese sentido, digamos, en esa bodega nosotros, perdón, en esa línea, tenemos un paso por barrica de seis meses, donde también le aporta un montón a lo que es la característica del vino, como lo que es la barrica le aporta, sobre todo, lo que es los cueros, los chocolates, los aromas que vamos a encontrar diferente a lo que tenga que ver con lo que es, digamos, la fruta. Claro, o sea, la reinvención es total en Araujo. Total, sí. Y lo podemos ver también en la estética de los vinos, con diferentes botellas, distintas etiquetas, ¿cómo trabajan con eso? Mirá, nosotros es algo realmente importante. En esto, por ejemplo, en estas dos etiquetas que tenemos acá, a ver, son etiquetas nuevas, ¿sí? En este, digamos, se llama Mimí, es un viva letal, que tiene 60 de Malbec con paso por barrica y 40 de Merlot sin barrica. Cada uno de los vinos que tenemos acá tiene una historia, sobre todo familiar. Esta es la hija de Araujo, el señor Carlos Araujo, que le gustaba la sopa de letras, entonces, bueno, se hizo la sopa de letras también en la botella. Lucha, la señora que justamente cuando compra acá en Carlos Araujo la bodega, eran los dueños, digamos, de la bodega, que era de bodega Arizú. Y bueno, se le hizo un poco en honor a las mujeres que trabajan, a las mujeres que realmente le ponen el pecho a la vida, y que realmente, digamos, pelean por esta igualdad de género. Aparte también, no solo eso, sino que también el vino es orgánico. La bodega es orgánica, entonces tampoco usamos pesticida, no usamos agroquímicos, no tiene conservante, es un producto apto para celíacos, apto para veganos, así que es un producto futurista, se puede decir. Claro, más que futurista, me gustaría hablar de la inclusividad que tiene, es bastante inclusivo en ese aspecto. Totalmente, totalmente. Y aparte, resaltar el aspecto ecológico que tiene el ser orgánico, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo planearon a eso? No, la bodega en sí ya es una bodega, digamos, digamos que nunca se utilizó este tipo de pesticida en agroquímico, porque bueno, podés hacer un vino orgánico en un lugar donde ya sé qué pasó este tipo de situación. Tiene que ser una tierra virgen. Este lugar es una tierra virgen, y bueno, debido a eso se siguió con esa idea, digamos, desde que se compró, bueno, los vinos llegaron a ser lo que es hoy. Pero bueno, tiene que ver también, porque no solo esto, digamos, todo lo que tenga que ver con la gente que es celíaca, la gente que es vegana, o que la gente que es vegetariana también, que son todas cosas como nuevas. Yo a mi edad, por ejemplo, no había nadie que tenga ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una hija de 20 años y bueno, y ella, por ejemplo, es vegetariana, tiene amigas que son veganas. Bueno, los consumen, miran todo el tiempo atrás, se lee mucho lo que está atrás hoy en día. Este sello, digamos, de orgánico, realmente se lo da a gente que realmente hace de las cosas. Entonces, nosotros tenemos sello orgánico realmente porque es una bodega seria. Se ganaron el aval. Sí, sí, tal cual. O sea, tenés que pasar por muchos filtros para tener ese sello. ¿Cómo fueron trabajando eso, lo de los filtros? Porque, claro, calculo yo que debe ser una gran serie de pasos. Muy. ¿Cuánto tiempo les llevó? Sí, muy largo. Un proceso muy largo. Porque es muy... Tiene que ver con el tema de papelerío. Porque, en realidad, la bodega realmente es una bodega orgánica. Vos venís y vas a encontrar todas las cosas en condiciones. Lo que sí, digamos, tarda un poco los papeles en llegar. Pero, bueno, llegó. Había únicamente que esperar. Era una cuestión de esperar, nada más. Así que, bueno, y esta, después nos falta también acá, la línea que es la tope de gama, que es Graciano, que tenemos un Blen, que tiene 50 de Malbec, 35 de Cabernet, 15 de Merlot, tiene un año de paso por barrica francesa de primer uso y tiene 5 años en botella. Estamos vendiendo hoy en día cosecha 2017. Con lo que implica, digamos, tener un vino 5 años en una botella. Es bastante. Es bastante. Así que, bueno, y una cosita más para agregar. A fin de año estamos largando el tope de gama que vamos a tener. ¿Sí? No puedo decir el nombre, pero sí le puedo decir, digamos, que es 100% Malbec, obviamente. Con 18 meses paso por barrica cosecha 2017. Así que, bueno, fin de noviembre, principio de diciembre, lo van a tener que buscar en Bodegas Araujo. Seguramente en las vinotecas, pero bueno, hay que buscarlo, pero va a estar. Gracias. Felicitaciones por ampliar la gama de variedad. Y hablando de las variedades, cada uno de ellos, ¿para qué momento los recomendás? Sé que cada vino tiene su momento, pero cada uno que tiene, ¿para qué lo recomendarías? Por ejemplo, no sé, uno para un asado. Bien, buena pregunta esa, buena pregunta. Porque mucha gente, la gente dice, bueno, vamos a tomar un vino y tomamos el que sea. No. Se trata, digamos, de que justamente lo que estás hablando se llama maridaje. Maridaje, digamos, es tratar, digamos, de que una comida y una bebida se lleven de acuerdo, ¿sí? Así que, bueno, yo recomiendo, por ejemplo, estos dos vinos, lo recomiendo mucho para lo que son las entradas. O sea, te digo, che, vamos a hacer un asadito. Bueno, y tú, vos, yo hago, preparo el asadito y vos mientras tanto te abrís el vino, te preparás una picada y vamos tomando este vinito. queso. Exacto. Y uno de estos dos. Y después, a la hora de comer el asado, lo vamos a comer con el blend. Que el blend tiene una complejidad mucho más importante porque tiene malbec, porque tiene cabernet y porque tiene merlot y porque tiene 5 años en botella. Entonces, eso es mucho más complejo que te va a dar ganas de comer carne. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de vinos que son un poco más livianos, que son más ligeros, yo siempre los acompaño para lo que son algunas picadas o con algunas pastas que no tengan tantos sabores. Para que no sea tan invasivo. Exacto. Si vos, por ejemplo, decís, che, vamos a comer un pescado. Bueno, los pescados son con vino blanco, pero tiene que ver, digamos, con la salsa que va al vino blanco. Si vos, por ejemplo, al pescado se le agregás una salsa roquefort y, bueno, yo me animo a poner un vinotín. Vamos con un merlot, vamos con un bonarda, ¿sí? O con un pinot noir. ¿sí? Pero, ¿qué pasa, digamos? Si vos comes carne, la carne ya es potente y va con un vino que sea potente. Indudablemente, no va con un vino blanco, por decirte. Claro, tiene que ser una cierta línea con la comida. Bueno, chulo, muchísimas gracias por venir. Sí, un gusto. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Y seguimos con más tour de Sabores y Turismo.